Baby, ¿pa' qué me estás llamando? Dime si es verdad que es el que trae loca Y a vos, ¿qué te importa? A uno lo pregunto en poco tiempo y a veces asusta la boca ¿De malas? Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Que me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara, ya por mi suspiras Me falta el alma, no volveré a verte Y dime quién me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara, ya por mi suspiras Si te engañas, no me olvidarás Está claro que tú mereces a alguien mejor No sé en qué vaya, pero no hay otro como yo Oye ma, dame otra oportunidad Sabes no soy así, solo tú me haces rogar Mirándome al espejo y peleando con mi ego Si entre más me alejo, más te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara, ya por mi suspiras Me falta el alma, no volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara, ya por mi suspiras Si te engañas, no me olvidarás Y si te da la gana de volver a verme Estaré disponible para contestarte Yo sé que por tu parte no sientes rencores Quizá mañana vuelvas pa' que te enamores Cuando tomábamos lo hacíamos, filmábamos y veíamos Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino Está claro que tú Eres ese alguien mejor No sé que falle Pero uno y otro como yo Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara, ya por mi suspiras Me corte el alma, no volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara, ya por mi suspiras Porque suspiras que no, que no, que no Yo, baby, y te hablo claro No quiero nada Desde el bunker Atlantic Music Es el pretty boy Pretty boy, baby Hey, DJ Channel Genia Los Red Bites Atlantic Music Dímelo, Mickey Es esa Y yo soy Maluma, baby Sabes que Él no te hace el amor No te trata bien Y que yo fui el primero en tu vida Tengo非常 abuelo Y que yo fui el primero Tengo 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 Usted Tengo